... Esta mañana ha tenido lugar la presentación de la XXVIII Feria Regional de Artesanía... ...a cargo de don Juan Domínguez, consejero del Cabildo Insular... ...y don Juan Antonio León, director general de Industria del Gobierno de Canarias. Este evento se celebrará en el recinto INFECAR... ...desde el jueves 6 al domingo 9 de diciembre de 2012... ...con un precio simbólico de entrada a un euro. A pesar de contar con casi un 20% menos del presupuesto que en ediciones anteriores... ...desde ambas instituciones se ha hecho un gran esfuerzo... ...para tratar de realizar quizás la mejor de las ferias de las hasta ahora realizadas... ...en palabras de don Juan Domínguez. Año tras año, esta feria se ha convertido en el mejor encuentro del sector artesano... ...contribuyendo a consolidar su comercialización y promoción... ...y en donde tiene lugar la mayor parte de sus ingresos anuales. Esta cita acogerá este año a 166 artesanos... ...procedentes de todas las islas del archipiélago... ...repartidos en 149 talleres. Además, habrá degustación en gastronómicas... ...talleres lúdicos para los niños, música tradicional canaria... ...exposición fotográfica de la historia de Canarias, entre otros... ...así como la grabación del programa Tenderete... ...que tendrá lugar el día 6 de diciembre... ...y exposiciones de oficios en riesgo de extinción. Coincidiendo con la llegada este fin de semana del crucero Queen Mary... ...uno de los más importantes del mundo en este sector... ...se pondrán guaguas e invitaciones al servicio de los turistas... ...que quieran visitar la feria, ya que para ellos... ...este tipo de muestras es un gran reclamo... ...a la hora de adquirir productos artesanos y gastronómicos de nuestras islas. Se espera la afluencia de unas 10.000 personas... ...lo que se calificaría como un rotundo éxito... ...una vez más de esta feria. Bueno, buenos días a todos y a todas. Gracias por acudir a esta rueda de prensa. En primer lugar, saludar al consejero de... ...perdón, al director general de Industria del Gobierno de Canarias... ...d. Juan Antonio León, que como saben es... ...esta Consejería de Empleo, Industria y Comercio del Gobierno de Canarias... ...quien financia esta feria regional... ...que en esta edición, en esta 28ª edición... ...organiza en correspondencia el Cabildo Gran Canaria... ...a través de la Fundación para la Etnografía... ...y el Desarrollo de la Artesanía Canaria, FEDAC. Feria que yo creo que más que nunca... ...debemos felicitarnos de su celebración. En general, todos estos tipos de eventos tan importantes... ...que durante tantos años se han llevado a cabo... ...no escapan, desgraciadamente, de las dificultades... ...de las circunstancias presupuestarias... ...y todos aquellos que están organizados... ...con la aportación pública, fundamentalmente... ...pues están en entredicho... ...o por lo menos en riesgo de disminución significativa... ...de su presupuesto público... ...y esta no ha sido menos, y como saben... ...y no voy a incidir más en ello... ...pues ha costado... ...ya ha pasado sus avatares para ver la luz... ...pero afortunadamente podemos hoy estar aquí... ...Gobierno de Canarias y Cabildo de Gran Canaria... ...presentando ya... ...y para darles los datos concretos... ...de lo que va a ser la 28ª Feria Regional de Artesanía... ...a partir del próximo día 6... ...y hasta el día 9... ...aprovechando el puente de la Constitución... ...en Infecar vamos a poder ofrecer... ...yo creo que una verdadera feria... ...una verdadera fiesta de canariedad... ...y desde luego una cita con la artesanía canaria... ...con lo nuestro... ...que para todos los artesanos de Canarias... ...en este caso... ...es una cita fundamental dentro de su calendario... ...de actividades y por supuesto... ...más que nunca... ...para sacar adelante sus producciones... ...y por lo tanto su actividad... ...desde luego y antes que nada... ...en representación del Cabildo de Gran Canaria... ...agradecer al Gobierno de Canarias... ...que finalmente hayamos podido llevar a cabo esta feria... ...y recibir con los brazos abiertos... ...ya lo estamos haciendo... ...tanto a las representaciones institucionales... ...de los distintos cabildos de nuestras islas... ...como a los más de 166... ...a los 166 exactamente... ...artesanos de todas las islas... ...que ocuparán y que mostrarán sus productos... ...en los 149 stands... ...y talleres de los que va a costar la feria... ...decía que el presupuesto de este año... ...es hasta entre un 16 y un 20% menos que el año pasado... ...en función luego de los ingresos que se consiguen... ...por distintos medios... ...pero así con todo... ...yo creo que hemos conseguido montar, organizar una feria... ...que va a ser, yo espero y me atrevo a decir... ...la hasta ahora mejor feria regional de artesanía... ...a pesar de los recortes presupuestarios... ...y eso yo he de señalar gracias al trabajo... ...arduo, primero de cooperación entre las dos administraciones... ...y fundamentalmente de los funcionarios... ...y miembros de la FEDAC... ...que se han esmerado y han esmerado aún más... ...si cabe su esfuerzo... ...dadas las dificultades... ...para que esta feria sea... ...no sólo una feria rentable para los artesanos... ...sino, como digo, una fiesta de canariedad y de etnografía canaria... ...para los miles de visitantes que esperamos... ...está aquí Leticia Ginorio, la directora de FEDAC... ...a la que quiero personalizar a través de ella... ...pues el reconocimiento al esfuerzo... ...y al trabajo de esta feria... ...que va a costar, como digo, no sólo de la parte ferial... ...sino que adornando en esta búsqueda de esta fiesta de la canariedad... ...la parte de muestra y comercial de productos artesanales... ...va a contar con diversas actividades... ...entre las cuales actividades de muestras musicales... ...degustación de productos canarios... ...va a haber actividades lúdico-educativas para los niños... ...en talleres artesanales para el público más infantil... ...va a haber, como Hito señalado... ...una muestra fotográfica sobre la historia de Canarias... ...que titulamos Canarias ayerica... ...a través del Fondo de Fotografía Histórica de FEDAC... ...va a, como digo, acompañar lo que es la Feria de Artesanía... ...en esta exposición de más de 60 fotografías... ...vamos a poder hacer un recorrido... ...son fotografías seleccionadas por su carácter histórico-etnográfico... ...para un recorrido, como digo, de nuestra historia etnográfica... ...bien sea cultural, económica o política o sociopolítica... ...de las Siete Islas... ...va a haber igualmente... ...en el ámbito cultural y musical... ...el hecho de la grabación del programa más importante de Folclore Canario... ...Tenderete, que el próximo día 6, coincidiendo con el día de la inauguración... ...va a tener su grabación en el ámbito de la feria... ...y luego será emitido el 12 de enero, ya a principio de año... ...va a haber, como digo, restauración canaria... ...para que al mismo tiempo que se visita y se compran, esperamos... ...nuestros productos artesanales, pues se pueda también degustar... ...productos de hostelería con productos de la tierra... ...capinos, cochinos negros, etcétera, de la tierra... ...hemos invitado para ello algunos de los restaurantes que con gran éxito... ...en la feria Gran Canaria Me Gusta participaron... ...y además de eso, seis artesanos de productos alimenticios canarios... ...vino, queso, miel, van a también poder vender... ...y hacer una degustación de los productos... ...esto en el sentido de vestir la feria que en esta edición... ...de la Feria Regional de Artesanía va a convertirse... ...en un auténtico parque temático de canariedades... ...hemos hecho un esfuerzo decorando la feria... ...para que el visitante, además de, como digo... ...ver los productos artesanales y adquirirlos... ...pues pueda disfrutar de un día de música, de productos canarios... ...y todo esto con una decoración que intenta ambientar... ...obviamente todo el recinto ferial para gusto de los visitantes... ...y hablando de visitantes, como no, hemos hecho... ...y era una de las líneas estratégicas... ...que desde el principio que empezamos a articular la feria... ...coincidimos tanto desde la Dirección General de Industria... ...como desde la FEDAC... ...en que, en hacer una importante captación de turistas... ...hemos hecho que la feria coincida con la llegada de cruceros... ...de dos de los cruceros más importantes, el sábado y el domingo... ...el sábado, el Queen Mary, no sé cuál es exactamente otro crucero... ...pero hemos mirado el calendario de cruceros para hacerlo coincidir con la feria... ...y para captar a esos visitantes cruceristas... ...pues hemos preparado, hemos previsto que una pareja de personas... ...vestidas con nuestro atuendo típico y con unos folletos hechos en los idiomas... ...y entradas gratuitas, invitaciones, sean invitados a subirse a nuestra guagua turística... ...desde Santa Catalina para ser llevados a infecar durante los dos días... ...con lo cual, no sólo añadimos un valor de servicio a nuestros visitantes... ...desde el punto de vista turístico, sino que potenciamos, esperamos, la comercialización... ...y desde luego la visita a esta edición de la feria que, como digo... ...se concibe como una auténtica fiesta de canariedad del próximo día 6 al día 9. Respecto a los datos, les pasaremos una nota, ¿verdad?, con todas las cifras... ...pero decirles un poco a modo de síntesis que, como decía, estamos hablando de 166... ...artesanos, de los cuales, como isla anfitriona y como es lógico, de Gran Canaria... ...habrá una cantidad algo mayor, 64 talleres en este caso, 36 de la isla de Tenerife... ...21 de La Palma, 13 de Lanzarote, 6 de Fuerteventura, 7 del Hierro y 2 de La Gomera. Aparte de eso, va a haber, como habíamos previsto también en la programación, una exposición... ...específica, habíamos pensado de algún artesano, pero no ha sido posible. Entonces sí que haremos una muestra específica de oficios que están en riesgo de extinción... ...para que estén presentes no solo a la artesanía más comercializable, sino también a aquella... ...que potenciamos desde las instituciones para que supervivan por estar en riesgo de extinción. Van a estar representados en conjunto prácticamente toda nuestra abanico de oficios artesanales... ...en concreto 50 de los 87. Hay oficios que tienen, como digo, muy poca repercusión, incluso aquellos que sobreviven... ...gracias al impulso de las administraciones públicas, pero una muestra de 50 oficios... ...con estancos comerciales es desde luego un elenco, un abanico amplio, una muestra completa... ...de lo que es nuestra tradición artesanal y por lo tanto creo que es algo a reseñar también. Hemos recordado al menos las dos ferias regionales anteriores y esperemos, desde aquí ya lo digo... ...que la próxima edición, la 29ª, no tenga que pasar por las dificultades que este año lo deseamos. Estoy seguro conjuntamente que en Tenerife, no sé si será posible, pero desde luego hago votos aquí... ...por qué la próxima edición en Tenerife se haga sin dificultades, porque es una feria, como digo, una cita ineludible... ...no sólo para la comercialización de los productos, sino para sostener y mantener la presencia en una feria... ...de esta dimensión de nuestra cultura y de nuestra etnografía. Y finalmente agradecer, bueno, pues a todas las parrandas que van a participar, dando a lo largo de todos los cuatro días... ...de la feria, pues muestra también del folclore canario, a los artesanos que han enviado sus vídeos para invitar a través de YouTube... ...y de, como digo, de las redes sociales a visitar la feria. Y bueno, pues yo creo que con todo esto, como decía, a pesar de las dificultades económicas... ...de las que obviamente no iba a ser esta feria tampoco ajena, pues yo creo que como pueden ver... ...hemos hecho no sólo una feria de artesanía comercial, sino algo más, una auténtica muestra en el que Gran Canaria... ...sea pues el hogar de acogida para todos los artesanos de la región, de todas nuestras islas... ...y más todavía que eso, una auténtica fiesta de cultura canaria para los Gran Canarios, para los que nos visiten de otras islas... ...y para los que nos visiten de fuera de Canarias. La feria es el evento más importante de todo lo que se celebra a lo largo del año en lo que es el sector de artesanía... ...es el evento más importante de todos, es el escaparate, digámoslo así, de lo que es el sector... ...a la vez es un reconocimiento y un impulso hacia el mismo sector, ¿no? También es verdad que a lo largo de estos años hemos visto cómo ha ido adoptando una serie de dosis adecuadas... ...de lo que es modernidad, lo que es innovación, de esta manera que se ha creado un abanico de productos atractivos... ...que es una alternativa que la sociedad hoy en día pues valora, ¿no? Nuestra política de fomento del sector de artesanía canaria como Dirección General de Industria... ...pues evidentemente ha sufrido a lo largo del tiempo, costó un desarrollo, tenemos una ley de fomento de la artesanía canaria... ...aprobada por el Parlamento en el 2009, con una ficha presupuestaria que se ha ido desarrollando hasta el año 2011... ...a partir del 2011 ya se han cortado esas acciones en cuanto a las dificultades presupuestarias... ...lo cual nos ha obligado un poco a redimensionar y previsar nuestros objetivos dentro de la política de fomento de la artesanía... ...que aún así es una política para nosotros interesante. En la feria nosotros nos planteamos como objetivos, así se lo planteamos en su día al Cabildo... ...cuatro objetivos fundamentales. Uno, que estuvieran presentados artesanos de las siete islas, como ya ha comentado el señor consejero. Dos, hacerlo con un presupuesto más de un 20% menos que el año anterior, con lo cual pues había que restringirse estas acciones. Pero sin dejar de defender un proyecto bonito y atractivo hacia el ciudadano. Tercero, planteamos como objetivo la defensa de la marca de artesanía canaria. Como ustedes saben, la Consejería en su momento aprobó una marca de calidad para los productos artesanos... ...que es una identificación concreta y específica de cada producto artesano... ...que vincula a ese artesano en cuanto a su certificación, calidad, carnet profesional... ...con el proceso de fabricación que lleva consigo y eso se refleja en una marca de calidad... ...que está identificada en todos los productos que se venden. También nosotros un objetivo es que esa marca se fomente y se difumine. Y el cuarto objetivo es, que es una novedad este año, porque estos años no lo hemos planteado así... ...hemos planteado en nuestro stand, el stand institucional, una presencia de personal de servicios... ...en la medida que ese personal especializado va a asesorar a esos artesanos, a esas personas autónomas... ...o a esos pequeños emprendedores que están muy vinculados precisamente a este sector... ...en el sentido de formar su empresa, ayudarle, asesorarle en el sentido de formar su empresa... ...que apoyos puede tener a nivel institucional o cómo se puede legalizar, regularizar su situación. Es un objetivo que también nos planteamos como prioritario este año... ...y por eso en el stand presencial de la consejería habrá personas especializadas... ...de la función de empleo apoyando, asesorando a aquellas personas que se interesen... ...por la forma de regularizar su situación, de buscar apoyos para mantener su emprendedurismo... ...o su empresa autónoma.